Tiene como objetivo difundir, visibilizar, compartir distintas actividades que venimos desarrollando desde los distintos espacios que tiene el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad. En ese marco, todos los jueves se van a estar habilitando muestras de los distintos talleres de artes visuales que funcionan como parte del programa de formación de lenguajes artísticos. Eso implica la posibilidad de tener como una mirada de todo lo que se desarrolla cotejándolo en la biblioteca puesto que todas las muestras que se van habilitando van a quedar en la biblioteca y, como te decía, cada jueves va a ser el turno de los distintos espacios y de las producciones que se van desarrollando en estos espacios de los talleres. Por otra parte, además de las muestras, vamos a tener también la participación del Conservatorio Provincial de Música a partir del Punto Julián. Vamos a tener también participaciones de todos los talleres el día jueves 15 mostrando y compartiendo su accionar en lo que es la Plaza de la Militancia y frente al comedor. Vamos a tener la posibilidad también de compartir presentaciones de los talleres de perfeccionamiento de piano y música de cámara. Eso va a ser en el Salón Blanco del Palacio Municipal el día 29 de noviembre. En fin, una sumatoria de actividades donde, como te decía, podamos compartir y podamos socializar lo que la Universidad Pública desarrolla en el ámbito artístico, una buena parte, en distintos espacios. Esto va a suceder en el campo universitario, también va a suceder en la ciudad de Río Cuarto y en el Gran Río Cuarto. Pensando que esta faceta que estamos concretando desde la Secretaría de Extensión con espacios abiertos y gratuitos puede ser también una posibilidad para quienes aún todavía no conocen esta propuesta y que quieren acceder y quieren desarrollar actividades y acciones en este marco.